Llama la atención el incremento de la violencia en el corregimiento de Zaragoza, sobre todo en la zona dedicada a la minería. Dos personas fueron heridas al parecer una especie de riña. Mañana habrá un consejo de seguridad en la ciudad, esta vez convocado por la gobernación del valle. Dos personas fueron heridas en medio de una riña que se disputaba en el corregimiento de Zaragoza por parte de personas ajenas a la comunidad y que al parecer hacen parte de quienes buscan oro en esta zona. El comandante de la policía explicó que los hombres fueron atacados por un tercero con un arma de fuego. Una riña dentro de un billar que funciona allí en ese lugar, donde hubo una discusión allí por el estado de alicoramiento en que se encuentran las personas. Una persona sacó el arma de fuego y le causó heridas a dos personas. Una fue trasladada aproximadamente a medianoche y la otra casi a las 5 de la mañana. La tensa situación que se vive a lo largo de 10 kilómetros en la vía al mar, por donde se extiende la búsqueda de oro, será tema de análisis este miércoles en un consejo de seguridad. Está previsto un consejo de seguridad para el día de mañana, a las 9 de la mañana. El tema principal es la situación de Zaragoza. Mirar a ver qué se puede solucionar para terminar con ese problema que está presentando allí. Esto es una actividad que no está autorizada por el Ministerio de Minas. Aunque el gobernador del Valle sería quien presidiría el consejo, a última hora se supo que quien estará a la cabeza será el titular de gobierno. Es una situación ilegal, pero igual también eso ha surgido en las necesidades de carácter social, de carácter comunitario, donde ya concluyen allí familias completas, con sus hijos, con sus padres, madres de familia. En el consejo de seguridad se buscará una salida a la difícil situación social y de orden público que ahora deben enfrentar autoridades de policía, militares y administrativas.